Hola, hoy vamos a hablar sobre el Internet de las Cosas. Este trabajo está realizado por Camacho Naomi, Hernández Fabio, Marca Cusco Ashley y Ormeño Trinidad. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es un objeto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es, en definitiva, la conexión de Internet más con objetos que con personas. También se suele conocer como Internet de todas las cosas o Internet en las cosas. Si los objetos de la vida cotidiana tuvieran incorporadas etiquetas de radio, podrían ser identificados y gestionados por otros equipos de la misma manera que si lo pusen por seres humanos. Los ordenadores actuales y, por tanto, Internet, son prácticamente dependientes de los seres humanos para poder recabar información. La mayoría de datos disponibles en Internet fueron inicialmente creados por humanos a base de teclear, presionar un botón, tomar una imagen digital o escanear un código de base. Beneficios del Internet de las Cosas Objetos tan cotidianos como electrodomésticos, vehículos, ropa o semáforos tendrán la capacidad de conectarse a Internet de manera mayoritaria en un futuro inmediato. A nivel social encontramos una gestión automática y eficiente de las infraestructuras urbanas y un ahorro energético más eficiente. Además de una mejora de urbanismo y el entorno con menores gastos de recursos. El hecho de tener la información a nuestro alcance nos ofrece la posibilidad de contrastar distintos puntos de vista, además de mantenernos actualizados diariamente. La tecnología cada vez está más integrada en nuestra vida diaria con el IOT, traspasando la arquitectura o el diseño interior de las cosas, para englobar las Smart Cities o ciudades inteligentes. Como desventajas tenemos la información que no se encuentra cifrada, por lo que no nos ofrece un total control de los dispositivos. Requiere de una inversión de tecnología, aparte que tiene dependencia de las organizaciones que ofrecen estos servicios. Reducción de la intimidad, brechas tecnológicas entre ciudades y en una misma sociedad. El software no es totalmente seguro y puede ser hackeado. Falta de compatibilidad, ya que el IOT no está estandarizado. Desconocimiento de que información es fiable y por tanto valioso. Generación de residuos. Entre los siguientes ejemplos tenemos los botones inteligentes. Amazon llevó un producto con el fabricante de detergente que permite tener un botón, convirtiéndolo en Smart, acoplado a la lavadora. De esta manera, cuando falte el producto, tú puedes comprar solo con pulsar el botón. Amazon recibe la orden de compra y la envía directamente a tu domicilio. Sensores para el jardín. La compañía Parrot ofrece el sensor Flower Power, destinado a los jardines, que registra datos sobre la luz solar, la temperatura, el nivel de fertilizante en el suelo y la humedad. De esta manera, el sensor analiza lo que necesitan las plantas y envía las alertas por medio de Bluetooth. Puertas de garaje inteligente. Este otro ejemplo, muestra un dispositivo que puede controlar el acceso al garaje mediante una aplicación. Desde tu celular, puedes abrir y cerrar, así como recibir alertas cuando ésta se abre. Incluso, permite el ingreso a otras personas desde cualquier parte con solo un clic. Billetera electrónica. Billetera electrónica. Este es un sistema que recién se expande en nuestro país. Desde tu celular, puedes recibir y enviar dinero sin consumir el saldo o megas de tu teléfono móvil. Reguladores de luz. Está especializado en el mundo de internet, de que las cosas llamadas Plum, desarrolló un regulador de luz inteligente y dos formas de dar enchufe Smart. A través de una app, se puede controlar la electricidad, conectarla o desconectarla, y regular las luces de las casas. Toda la información dada sobre el internet de las cosas, se basa sobre la tecnología y el avance de cada uno en los siglos que se haya desarrollado. Cabe recalcar que los jóvenes de ahora, son los que están más especializados con solamente un clic navegando por internet. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.